Laura Restrepo, de todo mi cariño y admiración, devota, lo sabes, desde siempre, escritora, premio Alfaguara de novela por su libro Delirio, y autora de tantos títulos tan bellamente recordables para todos nosotros, como el propio Delirio, la isla de la pasión, pecado, los divinos, la novia oscura, y para mí una que siempre me llegó profundamente, tal vez porque se trate del contacto de una periodista, una colega, con... ¿era un ángel? ¿era un ángel en Dulce Compañía? No lo sé, nos quedamos con eso. Laura, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bien, encantada, Ricardo, qué bueno volver a conversar contigo. Laura, ahora nos traes este viaje increíble por el tiempo y el espacio, canción de antiguos amantes. Solamente a una imaginación tan rica y tan desbordada como la tuya, se le pudo haber ocurrido este viaje increíble. ¿Cómo fue que surge esta canción de antiguos amantes que se transcurre por tantos lugares y tantos tiempos, Laura? Ricardo, es una novela de ficción, pero el origen es un viaje real, o mejor dicho, varios viajes reales con Médicos Sin Fronteras, a esa región extraordinaria y al mismo tiempo terriblemente sufrida, que está compuesta por Yemen, Somalia y Etiopía, que yo fui para hacer reportajes para Médicos Sin Fronteras en sus misiones, sobre todo en la población migrante, ¿no? Todo el cuerno de África que viene recorriendo el desierto. Sí. En busca de qué, no se sabe de qué, para dónde van, huyendo más bien. Y yo hice una serie de reportajes, porque para eso me llevaron, pero fíjate que no dejaba de pesar en mí el hecho de que ese territorio es exactamente el que corresponde al antiguo reino, al mítico reino de Saba. Fíjate. Y a la figura de la reina de Saba. Yo la tenía como muy atrás en la memoria. Había leído, yo no sabía de Yemen, de verdad no sabía prácticamente nada. Y había leído un librito muy bello de André Malraux, que se llama La reina de Saba, donde él cuenta cómo toma una avioneta en los años 30 y sobrevuela el Yemen buscando las ruinas del antiguo reino. Bueno, eso lo registré yo, pero no lo tenía muy presente. Lo que, como el momento en que, la chispa que yo dije, aquí hay una novela, fue cuando entrevistando a las mujeres estas migrantes, unas africanas, otras yemeníes, otras etíopes, kenianas había. De pronto, muchas de ellas, cuando les preguntaba su nombre, me decían, yo soy descendiente de la reina de Saba. Te lo decían no solo con orgullo, sino hasta de manera retadora, te diría yo. Yo soy descendiente de la reina de Saba, ¿quién eres tú? Tú eres la que tiene el coche y la cámara, pero la que viene de una tradición milenaria soy yo. Y ahí, en ese momento, sentí yo que el mito y la realidad se confabulaban y conformaban un nudo. Y dije, este es terreno para una novela de ficción. Ahora, dime, no sé por qué razón estos países como Yemen, Somalia, Etiopía, en menor grado, pero todos nos dan a la distancia, dicen que somos percepción, los seres humanos, la percepción de que son países violentos, hostiles. ¿Qué encontraste tú en ellos, además de esta aparente hostilidad y violencia que se vive ahí? Mira, hostilidad y violencia todas. Tú sabes que en Yemen, por ejemplo, están siendo atacados y bombardeados de manera sistemática por lo que se llama la Alianza, conformada por Estados Unidos, Inglaterra y Arabia Saudita. Destruyendo lo que yo... Mira, yo he viajado mucho y yo te diría, yo no he visto ciudades más hermosas que las Yemenis. Yo creo que no existen, son las primeras ciudades habitadas del planeta. No solamente están empujando a la población a una situación prácticamente de exterminio, por hambre, sino que además están destruyendo un patrimonio histórico maravilloso. Claro, también hay una situación de mucha guerra entre las propias tribus por razones territoriales y de religión. Eso, desde luego, también está exacerbado en los dos sitios. Pero también siglos de colonialismo, Ricardo. Mira, una cosa que sorprende, ¿cómo te comunicas tú con esas mujeres, digamos? Ah. Ellas son muy políglotas. Ellas hablan las lenguas de todos los dominadores. Y entonces aquí, palabras en italiano, palabras en inglés, palabras en francés. Todos esos imperios que han pasado por allá. Y ellas tienen, bueno, como buena raza comerciante que son. Ellas mezclan lenguajes y te comunicas. Y por el lado humano, pues, ¿qué vas a estar tú lejos de nada? Los latinoamericanos conocemos historias prácticamente iguales a las de esas mujeres migrantes. Son muy parecidas. Estamos entre nosotros. Pero hablando de idiomas y de palabras, ¿Por qué tú decides que vos Mutas, el buey mudo, sea el narrador de esta historia? ¿Por qué? Mira, yo necesitaba que fuera un muchacho joven el que narrara y un muchacho ajeno al propio lugar. Primero, para que pudiera reflejar mi misma ignorancia sobre lo que estaba sucediendo. Yo no quería tirármelas de gran experta que vaya allá y habla del mundo oriental sin saber. De todas maneras, yo todo tenía que aprenderlo, todo tenía que saberlo. Pero se me dificultaba que mis acompañantes en ese calor iban en camiseta y en pantaloneta. Yo todas envuelta en tela como una monja porque, ¿sabes? Que las yemenís no pueden mostrar piel. Entonces, me gustaba que el narrador fuera primero un muchacho tan desconocedor del ambiente como yo misma y seguramente como el lector que iba a tener o la lectora que iban a tener en la mano el libro. Pero además, tenía que ser un hombre porque yo quería a alguien tan delirantemente obsesionado con la reina de Saba que echara a correr el mundo buscándola. Entonces, de ahí vos Mutas. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué él sale de un monasterio? Bueno, necesitaba tener alguien que tuviera una formación cristiana también, al menos inicialmente, para que estuviera familiarizado también con el mito bíblico de la reina de Saba. Y era un estudioso de Tomás de Aquino, de quien yo descubrí también que en versiones apócrifas sobre su vida se le aparece la reina de Saba como encarnación de una sabiduría, luz de sabiduría oriental, semejante doctor de la iglesia que logra empatar fe con razón. Y sin embargo, en esos relatos medievales además, dicen que cuando él deja de escribir y dice no escribo una palabra más porque todo lo que he escrito es paja, eso además parece ser ratificado por la iglesia en sus versiones oficiales. Las versiones espurias dicen dejó de escribir porque se le aparece la luz de oriente encarnada en una mujer, que es la reina de Saba, como sabiduría a través del amor y no de la razón. ¿Y por qué sigue tan presente ella? Por su sabiduría, por su belleza, por su personalidad. ¿Por qué la tenemos todavía aquí? Mira, yo creo que ella es tan interesante, la reina de Saba. Saba aparece en dos párrafos de la Biblia y en dos párrafos del Corán. Ese es todo el registro que existe. Con Salomón, ¿no? ¿Asociada a Salomón? Ella va a buscar al rey Salomón para poner a prueba la supuesta sabiduría de Salomón y intercambian acertijos entre ellos. Es muy llamativo que en una Biblia o Antiguo Testamento, donde las mujeres aparecen por santas, por madres, por vírgenes, por prostitutas algunas, porque mataron a un tipo u otras, porque le cortaron el pelo a otro, de pronto hay una y una sola que aparece por sabia y por poderosa, porque ella es la gobernanta de lo que supuestamente en tiempos bíblicos era la región más poderosa, mucho más que Israel, que finalmente en ese tiempo pasaba por poco más allá que una tribu de pastores guerreros. Ella, como comerciante del incienso, era quien manejaba las caravanas del producto más precioso y más costoso. Entonces, yo creo que aunque la tradición occidental ha querido llenarla de joyas y elefantes blancos y de sedas, yo preferí mostrarla un poco como un bello monstruo. Esa es mi reina de Saba, yo la llamo pata de cabra, porque también hay una tradición, entre otras francesa, que habla de la reina de Saba como reina coja, como en algunas partes la ponen como pata de cabra, en otras partes pata de cansa. Tú sabes que hay una tradición francesa que dice que Carlomagno desciende de la reina de Saba y que las mujeres, su abuela, su bisabuela, las llaman las pie grandes, porque tenían pata de cabra o pata de cansa a la manera de la reina de Saba. Es interesantísimo porque ahí te remontas a estudiar no solamente en la realidad, sino también en los libros, y encuentras como las muchas transformaciones y reencarnaciones del mito y se va llenando de sentidos según la época y según la cultura. Ahora, el título de tu libro es Canción de Antiguos Amantes. ¿Qué papel juega el amor ese que ha sido un hilo conductor maravilloso en, pues yo creo que en todas tus obras, pero en la mayoría de ellas? ¿Qué papel juega el amor aquí? Ricardo, mira, clave. Tú mismo dijiste que la novela mezcla tiempos, la novela mezcla género, reportaje, ficción, realidad, mito. Yo necesitaba un hilo conductor muy fuerte que llevara al lector o a la lectora sin que se perdiera y que se sintiera que le estaban metiendo en un barullo muy enredado. Entonces, la novela está montada sobre dos historias de amor que difieren en el tiempo, pero que corren paralelas. Una, el encuentro de la reina de Saba con el rey Salomón, que tiene además ese eco extraordinario que es el cantar de los cantares. Yo creo que es más bello de los textos bíblicos, que es ese canto al amor carnal, al erotismo, pero también al amor sagrado, que se supone, según algunas versiones, que el amado y la amada del cantar de los cantares son Salomón y la reina de Saba. Entonces, esa es una de las historias, digamos, la historia mítica. Y paralelamente, la historia de este muchacho, Osmutas, que llega al Yemen buscando ese ideal de mujer de mujeres, que es la reina de Saba, y lo encuentra en una partera somalí que trabaja con Médicos Sin Fronteras. ¿Zara Baira? Zara Baira, el nombre ficticio. Pero corresponde mucho a un personaje que conocí en la vida real y que fue mi guía, que fue mi guía, digamos, la persona que me permitió hablar con las mujeres sobre intimidades como las violaciones, los partos por el camino, la secundación y un tópico tremendo que hay allá, que es la mutilación genital femenina. Muchas de las mujeres que andan por el camino andan con sus hijas huyendo de su propia familia, de su propio lugar, para que a las hijas no les hagan lo mismo que les hicieron a ellas. Llevan a sus hijas a otros lugares, evadiendo esa durísima tradición. Laura, finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores, quienes te amamos y te admiramos desde siempre y quienes te estén descubriendo apenas? ¿Qué esperas que encuentren tus lectores en esta canción de antiguos amantes, de título tan bello y sugerente? Mira, yo quiero, primero me encantaría que se dejaran hechizar por la historia de amor, que sintieran, aunque fuera remotamente el eco de ese bellísimo texto que es el Cantar de los Cantares. Y después, que pese a que se trata de una tierra extraña, tan llena además de esa imaginería oriental que es muy seductora, pero que leyeran su propia historia, en particular nuestros lectores y lectoras latinoamericanos, que sintieran como al otro lado del planeta hay pueblos que viven las mismas circunstancias de agobio y de dureza, y al mismo tiempo de profundísima dignidad que es, yo siento, la historia de nuestros pueblos. Laura Restrepo, autora de Canción de Antiguos Amantes y tantas bellísimas obras que te agradecemos y que siempre llevaremos con nosotros en nuestro cerebro, pero sobre todo también en nuestro corazón. Siempre un deleite hablar contigo y vamos a continuar esta conversación que empezó hace algunos años y se da continuamente a pesar de los brincos en el tiempo, y espero que la reanudemos muy pronto. Ah, qué bellas palabras Ricardo, pues un placer enorme este reencuentro, y bueno, tengo que escribir un libro para poder hablar contigo, pero lo haré. Ah, Laura, gracias Laura Restrepo.